Se dirigían de Tumbes a Lima, pero sin la documentación necesaria que acreditara su legalidad en nuestro país. Durante un operativo llevado a cabo en la carretera Panamericana Norte en la provincia de Zorritos, la policía interminó un bus intraprovincial de la empresa Vigo que trasladaba 19 venezolanos indocumentados. Según la policía, los extranjeros habían cruzado la frontera de manera irregular utilizando pasos clandestinos. Las autoridades indicaron que a pesar que miles de extranjeros vienen abandonando el país de manera voluntaria, hay otros que vienen ingresando de manera ilegal. Es por ello que continúan los operativos en línea de frontera y destruyendo puentes clandestinos. Todos los intervenidos fueron llevados a seguridad del Estado para continuar con las acciones legales correspondientes.